¡Este gol! ¡Este es lo bonito! ¡Este es lo bonito! ¡Arigo, arigo, arigo, arigo! ¡Aquí viene la ciudad de hoy! ¡Este es lo que está! ¡Aquí estamos viendo a los hombres de Arreo y de los mojeros! ¡Alego bonito! ¡Alego bonito! ¡Este! ¡Este está dando! ¡Aquí comenzó la fiesta! ¡Aquí comenzó la lanza! ¡Esto es lo que se vive! ¡Esta viena la fiesta nacional! ¡Voy a los híspeles! ¡Ya de todo! ¡Esta es lo que tenemos! ¡Alego bonito! ¡Alego, arigo, arigo! ¡Ero, me, yo! ¡Ero, me, yo! ¡Aquí estamos viendo a este premio del resto Piedro Sagrada! ¡Aquí ha salido! ¡Este caballero! Y este hombre que lo monta, por eso siempre viene gritado, ¡Arriba a los tierras, Juegos! El oro hace el señor, uno por uno, van acercándose, uno por uno. ¡Los, Juegos! ¡Seguida! ¡Ahí está la salida! ¡Toma su espectacular! ¡Un hombre de pierna vertical! ¡Sigue! ¡El pueblo tiene la batalla! ¡Quiere pelea! ¡Quiere bandera! ¡Miren! ¡Se llama el gobierno de Colapado! ¡Muchas y soleos! ¡Viviendo las soluciones al diablo! ¡Y hace el sonrón del novio! ¡Los, Juegos! ¡Ya, ya, ya! ¡Los sonraderos serviles! ¡Los, Juegos! ¡Los, Juegos! ¡Que les sonrón tiene un cuento del Dios que manda la Santísima! ¡Eso es un tonto! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Oye, ya, 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 ya! ¡Los, Juegos! ¡Es un tonto que se crea! ¡Gracias! 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 Realza más todavía la fiesta por la participación y la asistencia de todos ustedes. Y hoy, en esta tarde especial, nos acompaña y nos honra con su presencia el ciudadano ingeniero Salomón Jara Cruz, gobernador constitucional del Estado de Oaxaca y que en esta tarde, reconociendo su labor, reconociendo su trabajo, reconociendo su entrega por los pueblos originarios de nuestro Estado de Oaxaca, preocupándose por el desarrollo, por el progreso, por el bienestar de todos los pueblos, hoy nos honra él con su presencia y nos sentimos orgullosos de que él sea originario de esta población de San Melchor Betaza. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por no olvidarse de su pueblo, muchas gracias por no olvidarse de su raíz. Y en esta tarde, a nombre del pueblo de San Melchor Betaza y de los hermanos betaseños radicados en la ciudad de Oaxaca, hacen esta entrega, un pequeño presente, para que ustedes lo reciban, señor gobernador. Muchas gracias por estar con nosotros y vamos a brindarle un fuerte y caluroso aplauso por esa presencia, por este acompañamiento. fuerte, un fuerte aplauso para él. Bueno, pues muchas gracias, ciudadano gobernador, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias también por hacer un espacio, porque no es fácil la gente está, creo que muy llena, pero de verdad nos sentimos orgullosos y, y, pues, muchas gracias nuevamente, corten los aplausos, porque él también quiere dirigirnos unas palabras. Buenas tardes, buenos años, tú verás que es un orgulloso y un gusto tener aquí a un gran gobernador. ¡Fuerza! ¡Se llaman los campos, no te ayudan a ver! ¡Este es el bonito! ¡Piéndonos los gobernados, díganos a señores! ¡Este es el caballero, mira más! ¡Échale! ¡Este es el número! ¡Este es el torero! ¡Ánimo, toreros! ¡Este es el bonito! ¡Ahí en ese nombre, que en concupir su cabalga, sobre todo el sector, llevamos los campos, uno, tres, que ha trabajado, con la rechazación, pierna sagrada, ¡Uy, se animó a mandarle, el toro! ¡Este! ¡Muéguelo bonito! ¡Muéguelo bonito! ¡Muéguelo bonito! ¡Muéguelo bonito! ¡Muéguelo bonito! ¡Muéguelo bonito! ¡Muéguelo bonito 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 bonito! Señoras y señores, un hombre valiente que quiera pararse de frente. Ahí estamos viendo a uno, estamos viendo a otro, ¡y la gente! ¡Cuidado de más! Viendo a mi compadre ya de San Mateo Pejón, ¡es el hermano! ¡No sé que no soy el otro! ¡Tú lo trabajas! ¡Ánimo! ¡Ánimo, ánimo, ánimo, ánimo! ¡No sé que no soy el hermano! ¡Estamos viendo a uno de los que empiezan a sacar el barrigo! ¡Empere! ¡Y de más, señoras y señores! ¡Ya le agarró modo, ya le agarró licencia! ¡Empere el sabroso! ¡Ánimo! ¡Empere elito! ¡No se me arranque! ¡No se me arranque! ¡No se me arranque! ¡No se me arrugue el cuero viejo! ¡Señoras y señores! ¡Este todo se llama un lojano! ¡Viendo a todos los héroes de la sierra, para el Oaxaca! ¡No se me arranque! 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 5, 4, 3, 2, 1, ese brazo, echele el lazo, su tiempo suficiente, echele el lazo, señoras y señores, vamos, cuidado delicado, porque este todo, no vino a ver quién se la hizo, sino quién se la va a pagar, echele el lazo, estos dos hombres son vecinos, uno de San Francisco, cabrón, y el otro de San Pedro, señoras y señores, y los de San Río, a preparar el apunte de la saco noventa, a asegurarse todos, abriendo a Zavance y a otro rojo, señor Oliverio, eso chingado, señoras y señores, ya cayó el lazo, ya cayó el lazo, estos hombres ya se la saben de todos, el lazo, ese hombre, ya tiene rato, que lo vino en el caribeo, así una y una cosa. Y señoras y señores, vamos, mucho, mucho cuidado, cuatro, cien, guanquete, que ha venido, que ha venido, pero no, que viene a, a asomarnos como, sus mejores hijos, un sencillo, vamos, suelte, suelte, suelta, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, nosotros! ¡Gracias! Señoras y señores, ahí estamos Viendo el señor y el señor llamado Cora Socochico Atleta de madre mía Señoras y señores Aquí está la confianza de esos Joreros que se le sacan de la mañita Cuidado, ¿verdad? Mucho cuidado, papá Dale, papá Ay, un saludo Échale, échale Muchachos Señoras y señores Ahí estamos Viendo el corazón mágico Con todos los rientos Abanches, que aumentan hacia adelante Con dos anillas, no sabrán Échale Y en los coros, dentro de la sierra Papá, el cuadrata se llama Rancho, tierra sagrada Con esos ojos que hoy me tienen Aventando a estos muchachos Échale, bonito Echale, sabroso Échale 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 El sabor de materia Que levanta a gracia A ver, adiós Señoras y señores Échale Échale, bonito Ahí estamos Aquí estamos Quítico Que está Una unha De todo Ándimo, toreros Ándimo, toreros ¿Onde estamos, toreros? Aquí en toreros De San Mateo Toreros De San Pablo Cheganiza Échale 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 Ahí estamos Tienes Y en toreros El señor De San Mateo Llamado Corazón Tático ¡Suéltale Bonito El Carave! Señoras y señores ¡Cállelo bonito! ¡Cállelo! Ahí estamos Viendo El flaco Ese hombre Que cabalga Sobre la mano La mesia Así la monta Así la juega Estos muchachos De la sierra La juana De Coacaca Y con la centona De ese En torero De la marcha Mierda Sagrada Santa Catarina Y los niños Sí señor ¡Échale! Vamos preparando A todos Los amigos Señoras y señores Échale La última Y los vamos La última Y los vamos No hay mecán Que no apriente Que ríe Otra Que no apriente ¡Ojo! Cuidado Vamos Señoras y señores Ahí en Santa Vez Y abrílalo Ese hombre Ya con la experiencia Santo Domingo Sagrada ¡Échale! Ese otro Caballero Muchos besos Y así le parean Así le sueltas La semónica ¡Ese es sabroso Señoras y señores! ¡Ánimo, ánimo, ánimo Muchachos! Así estamos viendo Desarrollo Desde el caimero Cinco Cuatro Tres, dos, uno ¡Tenle chance, señores! Vamos a trabajar Los cabezales ¡Tenle chance! ¡Cabezal seguro! Sí señor Sí señor ¡Échale un cabezal Ese abrazo ¡Échale un abrazo! ¡Échale un abrazo! ¡Hijale un abrazo! ¡Tenle chance, señor Martíctor auch Qu �аго agneo y está de los griejejejejejajejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejar lossen seiscon Hari ¡Así lo están apoyando! ¡Espermiente que me ha presentado! ¡Vamos a ver si es para evitar! ¡Viente lo único! ¡Este es el ruso! ¡Este! ¡Así, así, 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 Javier Cajana! ¡De árbol adoblado! ¡Sí, señor! ¡Vale, nos limpa y alegría! ¡Estamos viviendo en reservar la gente que pasa! ¡Hace, así, 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 así! ¡Señor y señores, ahí están los tiempos de caballero que se que ha llegado! ¡Así ya lo practicamos de la valencia! ¡De ronco tiene al final! ¡Ale, al fin, por favor! ¡Argues, a los tiempos de caballero que se que ha llegado! ¡Ale, al fin, por favor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Así suena, así suene, y así le pongo. A ver, este riqueto. En la iglesia, señoras y señores, de esta manera se vive la intensidad. Aquí en esta tremenda plaza de todo lo que no era la batalla de la guerra entre estos grandes titanes de la fiesta. De mañana, te respondas a los presidentes de la fiesta. Ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, también claramente la Lapecha. ¡Viva! 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 ¡Viva!